Una cinta en tus cabellos, en tu ventana En tu barrio y en tu balcón, canta el sol en la mañana Una calle me separa, del amor que está en tu sueño De tu amor no exijo nada, yo solo quiero ser tu dueño Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor Ya que él me hizo llorar, yo sé que del banal Una calle me separa, del amor que está en tu sueño Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor Ya que él me hizo llorar, yo sé que del banal Una calle me separa, del amor que está en tu sueño Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor Por el negro, el sufrimiento, el sufrimiento de Colombia Ya la estamos, ya la vamos, pero todo el mundo para la mano arriba ¡Ole, suelo, suelo, suelo! ¡Ole, suelo, 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 suelo! ¡Una calle me separa! Que el amor es que está en tu sueño Y tu amor no exijo nada, yo solo quiero ser tu dueño Dice todo el mundo Y mi amor No hay busca de llevar No importa el ser Que ayer me soñará Yo sé que al ventanar María me asomará Su cara delicada Todo el mundo, todo el mundo, ¿qué dice? Dice Y mi amor No hay busca de llevar No importa el amor Que ayer me soñará Dulce de ventanar María me asomará Su cara delicada Muchas gracias Muchas gracias a todos los hombres Así como llegaron aquí Así queremos que lleguen a su casa Salvos y salvos Nos vemos pronto Feliz año para todos ustedes Un abrazo de primeros de Colombia Encima gracias Y Consume de laaime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!